Hola. Para grabar los últimos segundos de cualquier juego, en el momento que lo desees, tienes que activar un acceso directo. Esto es bien fácil de hacer. Ve al logo de Windows y pulsa con el botón derecho del mouse, si estás en pantalla táctil, mantén pulsado unos instantes. Cuando salga el menú, entramos a Configuración. Muy bien. Corriendo a la sección de Juegos. Bien, ya queda poco. Entramos a Capturas. Localiza la opción de Grabar lo que ha pasado y activa el interruptor. Hay figura el atajo que hay que pulsar, es la tecla Windows más la tecla Alt más la de la letra G. Si haces clic sobre esta opción, puedes elegir la duración de los últimos minutos desde 10 minutos como máximo hasta 15 segundos como mínimo. ¿Qué le pareció? ¿Me he ganado un me gusta? ¿O no? Gracias por la visita.